Cuando dices que ya no puedes más, ni siquiera un paso puedes andar, cuando la toalla quieres arrojar, y cuando tú das todo por perdido, cuando en tus días claros se vuelven gris, cuando dices que ya no puedes seguir, porque piensas que Dios no está contigo. Cuando tu luz se apaga al caminar, y en tu rostro no se ve la felicidad, cuando piensas que el Señor a tu lado no está, quiero decirte que estás confundido, Él es el único que te puede ayudar, y de tu estado es el que te puede sacar, Él lo ha dicho en su palabra, hay que estar contigo. Te cansarás tú antes de pecar, que mi Señor Jesús de perdonar, los pecados que tú puedas tener, los arrojado al fondo del mar, no te irritas y sigues de pie, que te queda mucho por conquistar, Él solo a ti te pide el corazón, y un arrepentimiento de verdad. Tú que has puesto la mano en el arar, no vuelvas tu mirada hacia atrás, no es tan difícil de comprender, que está aquí el Dios de la oportunidad. Cuando dices que ya no puedes seguir, que no existe solución ya para ti, y que nunca te cansas de repetir que el Señor ya no está contigo, yo te invito a que tú puedas leer, lo que dice en el Salmo 23, y luego expreses, si Dios no está contigo. Aunque a veces lo has podido defraudar, pero Él te ama tanto de verdad, Él solo quiere hoy tratar, con un corazón arrepentido, y que venga arrodillado ante sus pies, y que con sus ojos puedan ver la grandeza de su Hijo Jesucristo. Te cansarás tú antes de pecar, que mi Señor Jesús te perdonar, los pecados que tú puedas tener, los arrojado ante el mar. No, 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 no te rindo así, si queda bien, que te queda mucho por conquistar, Él solo a ti te pide el corazón, y un arrepentimiento de verdad. Tú que has puesto la mano en el arar, no vuelvas tu mirada hacia atrás, No es tan difícil de comprender que está aquí el Dios de la oportunidad